Va para mi brujita, hoy no está aquí, físicamente, pero siempre está en el corazón. Es la primera vez que la canto así, sin tocar. Es la primera vez que la canto así, sin tocar. Esperando tu calor. Lenta me quema tu aroma y tus uñas rompen mi piel. A tu lado vuelan las horas, necesito demorarte otra vez. En tu lugar a mi destino, en tu cuerpo mi canción. No quiero perder aquí un minuto, dame la droga de tu amor. A tu lado vuelan las horas, necesito demorarte otra vez. Lenta! 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 No me sienta niño y muy hambre a la plana. Seré para siempre tu mirada, ahora que tu alma mujer. Tu boca cariño a mis noches, tu amor no existe el ayer. Peres mi luka, leo da diema, que no partiullah primer con visits. Peres mi luka, peres mi luka, Peres mi luka, peres mi luka. Peres mi luka, me elota de la tierra, Peres mi luka, me elota de la tierra, Peres mi luka. ¡Gracias!